Se ve de diferencia y bueno, eso es tarde o temprano, se tiene que hacer notar. Hoy fue un día de 8X y muchos contactos a larga distancia, ¿eh? Tendría que haber subido ahí a 10 metros porque había muchas, muchas estaciones. Volvió para el 7, el 8 dinasugos. A ver quién estamos buscando por allá abajo. ¿Qué va a estar? 7, 1, 2, 1, 1. Ok, este es mi amigo, voy a ir a la frecuencia de usos, pero voy a hablar con vos. Ok, vamos a ver, hay otra estación ahí en frecuencia, vamos a hacerlo en la previa y si no, tomate el cambio. Equalza, 4V, Kilo. Equalza, 4, V, India, V. Equalza, V, India, V, 7, Kilo. Equalza, V. Claro. Ok, ok, va a hacer a colega, mi nombre es Kanner, que me gusta el Fuerza Pico de Río, control Fuerza Pico de Medi y jugar a Canar, campeón de Argelia. Bueno, gracias por el 5-9, Canar Aquí quien te habla, Máximo Aquí en compañía también Hay otros dos colegas más Mejor dicho, tres Tres estaciones más Se hizo la noche Pero eso es nul Para quien te habla es Máximo May Alfa, Silófono, India May Oscar, Máximo Eco Alfa 4, Florida, Manila, Nicaragua 4, Florida, Manila, Nicaragua Mira para allá Ok, amigo Canar, adelante, cambio Ok, todo el nombre Sí, Canar, mi nombre es Máximo Máximo, May Alfa, Silófono, India, May Oscar May Alfa, Esray, India, May Oscar Ok